hola a todos aquí mister janathan y bienvenidos a revelations persona déjame decirles que si le gusta el vídeo también pueden darle like si les ha gustado y suscribirse si todavía no lo están y ahora el ya hemos vuelto a la escuela a la normalidad lo cual significa qué es el momento de la biblioteca de ir a la biblioteca metió que camino nadie está aquí nadie está aquí es cuestión de explorar no hay nadie aquí no hay nadie aquí y listo supongo que esa debe ser la biblioteca así que ustedes son los visitantes bruce me dijeron mucho de todos ustedes hoy que están han experimentado algo algunos fenómenos paranormales los envidia a todos caín un estudiante loco estudiante obsesionado con el poder sobrenatural o era tú debes ser tú no deberías tratar de no no deberías tratar de hablar normal sin cambiar de apariencia también me da a la escaramuza mi otro yo está en el otro mundo mi otro mi otro yo en el otro mundo debe de ser un bicho raro me encantaría encontrarme con él ok a lo que vamos mis visitantes mis amigables visitantes oí que has estudiado acerca de dos mundos que has descubierto todo lo que pasa se dio todo lo que se ha visto pasó independientemente de otro mundo de cada mundo pero pero en realidad está cerrado está cerradamente interrelacionado esta puerta negra que apareció repentinamente no es una excepción solo la gente quien está conectada con la puerta puede saber la verdad y lo siento por decir no soy uno de ellos así que la razón por la que estamos aquí es que tratamos de resolver un misterio no sé quién es el responsable de esto y por qué él está envuelto en todo está involucrado con ustedes pero he visto que su trabajo es exactamente esto así quien quiera que sea esa persona puede ser debes encontrarla y posiblemente destruirla guido sardenia he oído ese nombre he oído ese nombre he oído ese nombre he oído ese nombre que que alguien que oí que el causante de todos esos incidentes pudo haber pasado esas predicciones esas predicciones eran dadas por los caballeros en el por un caballero en el santuario un caballero hombre estas hablan de que estas hablando los profetas usualmente usan trapos y no no vienen en todas formas idiota yo que pasa me estás llamando estúpido hombre te golpeé la cabeza para que pueda ser estúpido como yo entonces jajaja ustedes son divertidos que hay el caballero tiene una máscara tiene una máscara si si se hace llamar philemon mmm esos dos son un sol son los bielos son los bielos siempre están como o siempre están así ya están vamos al santuario lo hemos visto antes también lo he visto antes también debes saber dónde está escondido guido y nos vamos al santuario y ahora vamos por las escaleras por donde hemos venido y bajamos las escaleras y ahora nos vamos directamente a la salida ábrete sesamo y aquí es la salida y nos vamos al campo y aquí es la salida y nos vamos al campo y se ve diferente ese se supongo que es el el lunar belle ideal de maris y ahora sí vamos al santuario a ver por qué dirección era eh vamos a primero al norte y luego al al este y listo y ahora sí técnicamente rodeamos la escuela y listo Jake bueno nos enfrentamos a un enemigo primero déjame ver sí estamos cerca del santuario bueno aunque te tocará que cruzar la ir al paso cebra para cruzar la calle bueno semejante vuelta me estoy dando y y y ahora mismo voy este supongo que es el otro un camino que coge para el santuario y y vamos a ver ah verdad que ya tengo todas las cartas caros que pueda tener voy a mirar voy a analizar estos enemigos felicia es débil contra el lápico lástima que alana está al otro lado o si no hubiera hecho un buen aprovecho ese movimiento ese látigo pero bueno y por lo visto ya ya está analizado vamos a lanzar hielo al que está atrás vamos a usar dual está y atacamos con squash el persona de más debe tener como como decirlo es en es físico y vamos a hacer focus en un enemigo por cierto el persona de alana es un es un es un un tigre y aquí tenemos asum y es el elemento tierra ese debe ser mordo no 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 brats es es el persona que consigue inmediato tótem no no lo malo de felicia es que puede hacer que ataquemos al que ataquemos a un aliado le rebotamos al ataque y marin absorbe la tierra gracias a azumi hielo asum al vamos a intentarlo vamos a atacar a los enemigos Los Turtle Kids son más peligrosos porque pueden acabar la vida. Se ve que es débil contra el hielo, y Cobol está envenenado. Y le rebota el daño. Va perdiendo salud por el veneno. Voy a modificar la formación. Estás muerto. No, mejor no, así puede usar la flecha en caso tal de que no le sirva sus ataques de persona. Y Cobol ya debería estar derrotado. Y listo, ganamos experiencia. Ahora cargando. Ya estamos cerca del santuario, voy a mirar. Sí, ya estamos cerca. Y, sí, llegamos al santuario, el santuario de Lunar Bale de Mari, Ideal de Mari. No hay nadie aquí. Creo que Caín nos ha engañado. Pero Caín dijo que este mundo... Dijo que este mundo... Se ve como es. ¿Qué? Ah, apareció la mariposa de Philemon. Hey, Mark. Es esta mariposa otra vez. Qué linda mariposa. ¿Puedo quedármela? Oh, me siento mareada. No puede ser. No puedo ver. Y eso significa... Philemon. ¿Cómo estás, mi amigo? El mundo en el que estás ahora es el mundo de Guido. No necesito esperar. No necesito esperar. También se encuentran en el mundo de Guido. No necesito esperar la verdad en este mundo. Y encontrarse tu camino de vuelta a tu propio mundo. Guido ha llevado a la ciudad la oeste. Y está buscando algo. Si se encuentran, no habrá un tono mañana para tu mundo... sino la tu mundo ahora. en este momento, debes dejarlo. Puedes ir al lado izquierdo, a través de la terminal de subjet, pero es protegido por los demonios. Para destruir los demonios que guardan la puerta, debes encontrar las piezas de la cerradura, ¡Holy mire! ¿Qué es lo que llamó espejo? ¿Qué fue lo que llamó espejo? Espejo sagrado, idiota. Ah, no lo leí. Supongo que Guido no está satisfecho con solo tomar algo de nuestro mundo. Le enseñaré a no hacerse el tonto conmigo. No sea algo acerca de ese espejo sagrado. Creo que he oído de esto antes, Jonathan. ¿Qué piensas? Y ahora sí. Vamos a... Pienso que vamos a ir a... A Zoom Mall. Y lo vamos a dejar por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. Ayúden. Y a mí. ¡Gracias!